A fecha de hoy tenemos 889 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es una cifra inferior a la de ayer. Es cierto que ha habido una comunidad autónoma que ha tenido un pequeño problema con algunos datos y puede haber un pequeño margen de error ahí, pero lo cierto es que estamos ahora mismo con unos puntos menos de los observados ayer que hay que, como digo, tomarlos con mucha precaución. Esta información es interesante porque va asociada a una incidencia acumulada en 7 días que estalla claramente por debajo del 50%. Ahora mismo estamos en 497 casos por 100.000 habitantes en 7 días, lo que indica que es muy probable, con precaución también, que en los próximos días sigamos viendo ese descenso muy suave, pero ese descenso en la media nacional. En todo caso, hay ya 11 comunidades que estarían en esa situación o de estabilización o de descenso de la transmisión. Pero, como bien saben, el descenso en la transmisión no es lo mismo que el descenso en la ocupación de camas hospitalarias o en la ocupación de camas de UCI. La presión hospitalaria se va a seguir manteniendo durante unos días y, de hecho, seguimos observando que los datos de ocupación hospitalaria aumentan. Ahora mismo son ya del 24%, con varias comunidades por encima del 30% y la ocupación de camas de UCI es de casi 43%, 42,8% más ocupación de la que hemos visto en los días previos y con seis comunidades autónomas por encima del 50%. Esto implica, como ya sabemos, que aunque empecemos el descenso de la transmisión o de la incidencia en el número total de casos, el número de camas de hospital y el número de camas de UCI van a seguir recibiendo cada día más presión durante unos días más. ¡Gracias!